Bueno amigos, este video será más como tipo podcast y voy a ponerles jugadas de la MSN que evidentemente no va a volver a ser lo mismo, no va a volver a ser igual pero es lo que creo el Barcelona tiene que hacer y todo esto desde un punto de vista totalmente neutral en este video dejaré de lado mi odio hacia el Barcelona y también quiero decir que a mi mismo no me causa la misma satisfacción ver perder al Barcelona de la forma en la que lo está haciendo no es lo mismo verlos perder cuando presumían que iban a ganar tripletes o que están jugando un fútbol fantástico ahora que hasta Messi dice que no puede ni con la Champions para mi evidentemente creo que esta liga no sabe igual que por ejemplo la liga de los 100 puntos del Madrid entonces pues a que se debe este video esto va un poco derivado a ese título que acaba de conseguir el Madrid el cual considero si tiene un gran mérito de Zidane y los jugadores no digo que no estén contentos o que no deben celebrar o que no es mérito de ellos pero creo que también pueden cometer un pequeño error que son los que comete el Barcelona de hecho es que ambos tanto Real Madrid como Barcelona distorsionan la realidad de acuerdo a lo que está pasando a los resultados dejando de lado el panorama completo y centrándose en el corto plazo mientras piensan que están pensando a futuro el día que ganó el Madrid el título hice un video que espero esta vez no me lo hayan bloqueado como otros pero el Madrid empezó criticando vacas sagradas y hoy hablan de segundas juventudes no se dan cuenta que esto está condicionado en gran medida a la pésima temporada del Barcelona o sea, lo repito, el Madrid hizo lo suyo pero también tiene importancia lo que dejó de hacer el Barcelona o que el Barcelona no ganara partidos para mí desde ahí empieza ese pequeño error es lo mismo que el Barcelona cuando presumía sus ligas en los últimos años cuando al menos nosotros sabíamos que el Madrid no estaba jugando a top en liga que estaban siendo muy irregulares que lo podrían haber hecho mucho mejor como lo podíamos ver en la Champions pero bueno, o sea, ese Madrid fue el que hizo que el Barcelona tuviese tantas ligas y hoy el Madrid está haciendo lo mismo para mí porque si el Barcelona hubiese hecho una buena temporada hoy estarían tal vez ellos ganando la liga el madridismo estaría matando a los mismos que hoy alaba y ese es en parte el punto esta liga no tuvo los mismos puntos que en otras ocasiones de hecho esta temporada es tan engañosa que podemos empezar desde la eliminación del Liverpool en Champions que fue injusta lo que ha pasado en la cuarentena y a lo que voy es que sinceramente creo que los que pueden salir ganando un poco más son los del Barcelona creo que el Madrid obviamente sale ganando sale ganando y reforzándose en ciertas cosas porque es lo que les digo si hubiesen perdido estarían ya incinerando las calles o algo así y si el Barcelona hubiese ganado estarían diciendo que con Setién juegan mágicamente que son unos cracks que nueve ligas en quién sabe cuántos años y volverían a perder en Champions entonces pues el Barça sale ganando porque cada vez se salen de esa burbujita que ellos mismos crearon en donde no ven la realidad de una forma objetiva porque ya hay hasta algunas personas que están hablando hoy en día de que Messi tiene que salir o sea fíjense eso o sea hablar de que tal vez el Barça tenga que ser una revolución también están hablando de eso en cierta parte yo no entiendo lo que hace el madridismo cuando dicen que el Barcelona tiene Messi dependencia para empezar pero después cuando hablamos del Barcelona de Guardiola y de por qué Messi ya no gana lo que gana se habla de que Messi dependía de Xavi o Iniesta o de Dani Alves ciertos jugadores entonces cómo puede haber Messi dependencia y al mismo tiempo que Messi dependa de otros jugadores me parece un poco contradictorio pero también lo puedo entender porque tanto el Madrid como el barcelonismo fueron gravemente dañados tras la era de Guardiola no hablaré de cómo afectó al Madrid sino al Barça de eso se trata este vídeo y el Barcelona de Guardiola era un grandioso equipo estaba dos escalones por encima del resto de los equipos pero esto no era por su estilo de juego y ellos nos han querido vender todo este tiempo que se debe al croifismo yo pienso que el fútbol no es definido por la táctica sino que la táctica pues ayuda a explicar y también predecir el por qué un equipo ha logrado o ha ganado un partido también a tratar de predecir cómo puede jugar dicho equipo para tratar de contrarrestar ciertas cosas y al final hay partidos donde la táctica queda un poco de lado por ciertos momentos que sucede tú puedes hacer una táctica pensar en que el rival va a hacer ciertas cosas y pueden pasar desde cosas extracanchas hasta una expulsión o que el rival haga algo que no te esperabas y muchas veces el comportamiento de los jugadores las ganas de ganar pueden superar la táctica continuando ese Barcelona era un equipo también con jugadores con un talento muy superior al del resto tal vez tenían al mejor jugador en cada puesto a uno de los tres mejores en cada puesto pero tampoco el puro talento te hace ganar pruebas hay de sobras equipos con jugadorazos hay de sobra que no gana nada o que ganan menos de lo que deberían estar ganando por eso hay muchos van a decir pues ahí es donde entra el entrenador un entrenador con una ambición y una idea que compartían la gran mayoría y estoy de acuerdo pero tampoco fue que la clave fuese Guardiola sino que entre los tres componentes anteriores y otros había una conexión perfecta de varias cosas que estaba en un nivel muy alto porque un estilo no te hace ganar como vimos el talento no te hace ganar un jugador no te hace ganar un entrenador no te hace ganar muchos apuntan por ejemplo que Guardiola echó al cáncer del equipo lo sacó a las vacas sagradas y eso fue lo que le permitió hacer que el equipo llegase a un nivel muy alto y en lo personal yo pienso que pudo haber llegado otro entrenador que si tuviese lo suficiente para explotar a esos jugadores motivarlos hacerlos entrar en razón o algo así y pudo haber logrado las mismas cosas o incluso más que Guardiola incluso pudo haber llegado otro entrenador y haber hecho lo mismo que Guardiola sacar a esos jugadores y no haber ganado absolutamente nada por lo tanto lo de Guardiola fue bastante importante pero el punto aquí es que alcanzar una claridad como equipo sabían lo que se tenía que hacer y Guardiola hizo lo que él pensaba tenía que hacer por lo tanto pudo haber una conexión especial donde todos sabían por dónde tenían que ir y tenían la misma ambición o al menos la gran mayoría de ellos esto coincide con un momento donde sus rivales o por así decirlo el Real Madrid no tenía para nada esto el Madrid era un desastre comparado con el Barcelona y por eso fue goleado por este Barça e inclusive ya con Ronaldinho sufrían teniendo a grandes jugadores incluso todavía tenían a Ronaldo a Zidane a Beca y ahí el Madrid también llegó a ganar ligas entonces esto se mezcla en que el barcelonismo creó ideas en base simplemente a su estilo de juego dejando de lado a los jugadores que tiene una gran parte llegaron a hacer esto después llega esta nueva directiva y empezamos a ver un Barcelona a hacer las cosas distintas a lo que según ellos consideraban fue el éxito de ese equipo el problema principal es que la explicación de por qué ese equipo triunfó era errónea el Barcelona es un equipo que siempre y los aficionados todo el barcelonismo siempre se centran solo en ellos mismos y dejan de fuera todo lo que hay de más en el fútbol eso es lo que permitió que surgiera desde un Manchester City hasta un Liverpool y desde ahí rondan estas mentiras como por ejemplo pensar que su estilo de juego bien implementado es invencible que Messi está a años luz del resto que se evade el equipo entero completo y te puede ganar el partido cuando él quiere que aquí sacamos fichajes de la masía y que los jóvenes aquí son los que causan la revolución y nos hacen jugar excelente no necesitamos fichar ni nada de eso por lo tanto el equipo mezclando estas cosas llega a un punto en el que bueno tenemos a Neymar pero en el Barcelona no nos hace falta un Neymar podemos prescindir de un Neymar y así poco a poco el Barcelona sigue pensando que está en esa etapa de Guardiola sin estar en ella y queriendo volver a estar en eso pero la nostalgia que tienen de aquella época les hace ver la realidad de una forma completamente distinta e interpretar que los éxitos de aquel Barcelona y Guardiola como ellos los conciben son erróneos o son verdades a medias llegamos al punto actual donde lamentablemente para ellos ganaron muchas ligas y lamentablemente ellos se hicieron un discurso de que las ligas eran lo más importante en el mundo por lo tanto pues estamos ganando ligas no estamos haciendo las cosas tan mal cuando siempre dejaron de lado que las han ganado porque solamente tienen un rival en la liga que es el Real Madrid que no lo hace bien en la liga esto fue lo que los llevó que poco a poco se viesen dando cuenta de que ok ya no jugamos como aquel Barcelona pero no dejaban de compararse seguían pensando que no sé jugadores como Arthur, Ricky Puch otros eran la reencarnación viviente de Xavi de Iniesta y que iban a jugar igualito y que simplemente hace falta tener un entrenador croifista y pum 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 tocando tocando 70% de la posesión desmarques de ruptura goles goleadas Messi balón de oro sextetes han distorsionado la realidad hasta el punto en el que llegan hoy y posiblemente no ganen nada no ganen nada esta temporada ven que edad tiene Messi y empiezan a darse cuenta que todo lo que esperaban sucediese no se ha cumplido pero en el fondo siguen creyendo que se pudo haber cumplido porque nuevamente ellos no se fijan en que pueden haber otros equipos desarrollándose futbolísticamente y solamente piensan nosotros su sobreexaltación a todo lo que tenía que ver con ellos desde su jugador más importante desde su estilo de juego los ha llevado a reposar en los laureles incluso con ciertas turbulencias y con quejas de querer volver a ese punto en el que según ellos estaban en lo más alto con esa creencia de que podemos volver a ese Barcelona de Guardiola podemos volver a hacerlo ellos ahí estaban encerrados en su burbuja mientras el fútbol afuera de ellos seguía creciendo y creciendo y el Barcelona no solamente no desarrolló su juego a un nivel más alto sino que se estancó porque ellos ya creían que habían alcanzado la perfección en el fútbol o sea el croifismo es la perfección en el fútbol solamente tenían que volver a ese punto lo cual les impidió desarrollarse y al punto de hoy los ha hecho retroceder ahora por otra parte creo que tanto Messi como ciertos entrenadores por ejemplo Valverde estaban observando cómo estaban cambiando las cosas y estaban empezando a dejar un poco de lado esa idea por eso empezamos a ver un Barça que ante la necesidad de poder seguir sacando resultados dejó un poco de lado lo que antes presumían y empezamos a ver a un Barcelona desde que está la MSN mete más goles a la contra pero igual sigue jugando bastante bien pero el colapso de todo esto llega cuando se va a Neymar cuando se va a Dani Alves cuando se terminan por ir ahora sí Xavi y Niesta hasta el día de hoy el juego de los demás equipos va creciendo hasta un punto en el que para nada el Barcelona es el equipo que tenga la mejor plantilla y el mejor fútbol del mundo pero la liga lo sigue engañando porque en la liga se enfrentan a treinta y tantos rivales que siempre van a ser inferiores a ellos pero en Champions año tras año les demostraban que su fútbol ya no daba para las grandes citas y ahora para mí tanto un Madrid como un Barcelona son clubes que están destinados a sobrevivir incluso después de haber tenido jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi después de ellos se va a notar obviamente una bajada hay algunos madridistas que dicen otra vez o que están presumiendo hoy en día pues ganamos la liga sin Cristiano ya estamos volviendo a ganar y sin Cristiano para que vean que ningún jugador aquí es necesario y otra vez vuelven a olvidar el panorama completo se olvidan del año pasado que fue un completo desastre la peor temporada en 10 años eliminados en octavos queriendo echar a estos jugadores que hoy son los que ganan es sumamente contradictorio lo que hace el madridismo pero bueno es lo que toca yo en lo personal creo que el Barcelona a pesar de no haber ganado esta liga sigue teniendo una ventaja sobre el Real Madrid de momento son peores pero hay algo que les permitiría volver a estar por encima del Madrid y eso es que siguen teniendo a Messi y si Messi podrá ser un mini dictador pero creo que quiere lo mejor para el club creo que Messi tiene de todas formas ambición aunque evidentemente ya lo hemos dicho Messi no tiene la personalidad para él solito arreglar al Barcelona y Messi no es tonto Messi sabe que necesita ayuda y sobre todo creo que sabe lo que puede hacer para seguir ganando en el Barcelona lo que lo hace sentir más cómodo sabe lo que le hace falta porque si Messi ya no quisiese ganar se podría ir a Estados Unidos o le podrían construir un Taj Mahal a él en país árabe o algo así o se podría ir a China y tener un palacio entero yo en lo personal sé que hay jugadores que son malos que no son profesionales pero en este caso creo que el Barcelona tiene que confiar en Messi es arriesgado pero es más arriesgado hacer un Barcelona sin Messi como se los digo o sea el barcelonismo tiene que ver el panorama completo y no cometer los errores del Madrid porque hoy el Madrid está ganando una liga o sea no hagan lo que el Madrid ha hecho para mí el principal error del Madrid fue siempre compararse al Barcelona en el fondo siempre tuvieron envidia del Barcelona de Pep Guardiola y yo nunca lo entendí eso es lo que llegó al madridismo a decir Cristiano no sirve para nada y hoy es engañoso que gane la liga española porque la liga es ganada porque el Barcelona no está bien y el barcelonismo hoy puede pensar en bueno si es cierto tal vez sea mejor que Messi ya no esté lo cual para mí podría ser peor porque Messi aún les puede permitir estar por encima del Madrid y ese riesgo de hacer lo que Messi quiera sé que también es algo grande pero el Barcelona tiene que entender que hoy en día no tendría lo que tiene si no fuese por Messi sin Messi hoy el Barcelona no sería el club que más ingresa en todo el mundo porque lo siguen siendo porque tienen a Messi y lo mejor aún es que Messi aún tiene que dar tal vez le quedan solamente dos años por así decirlo pero si no hacen tampoco lo que Messi quieren lo van a seguir desaprovechando y se van a seguir quedando a la mitad entre un Barcelona sin Messi y un Barcelona con Messi como él quiere estar es por eso que el Barcelona tiene que buscar por todo el fichaje de Neymar y al final tienen que darse cuenta que un Barcelona sin Messi evidentemente sin un Barcelona donde Neymar no regresa un Barcelona que apuesta por la juventud según ellos y no ha conseguido resultados tal vez hasta en tres años porque ustedes se olvidan que el Barcelona de Guardiola tuvo a Xavi tuvo a Iniesta y sobre todo tuvo a Messi por encima de todos y el Barcelona hoy no tiene un Messi echen a Messi quien va a ser el nuevo Messi o sea el Barcelona pudo haber dejado ir a Deco a Ronaldinho pero porque tenían a Messi y hoy el Barcelona no tiene un suplente para Messi no hay nadie como Messi en el mundo ustedes creen que Ansu Fati va a hacer lo que hacía Messi cuando estuvo el Barcelona de Guardiola y se fue Ronaldinho no no lo va a hacer y mejor aún lo que Messi quiere es que regrese Neymar y jugadores como Neymar y como Messi no hay en el mundo no hay nadie que supere a esos dos jugadores o sea pensando en lo que puede llegar al Barcelona lo siguiente después de esto es que ustedes creen que de verdad si Neymar regresa al club y va a jugar con Messi y va a tener a Suárez ahí no digo que no vaya a ir de fiesta pero ustedes creen que Neymar no va a hacer nada ustedes creen que Neymar le va a fallar a Suárez y a Messi ya se los digo o sea Neymar va siguiendo a fiestas pero es lo que lo hace ser Neymar y mientras él haga lo que haga dentro de la cancha y lo haga bien pues no va a haber un problema ahora cuando Messi se vaya ahí sí también que se vaya Neymar si se va a seguir comportando así y no hay resultados pues en una era post-Messi Neymar puede ser imprescindible pero hoy Neymar es el único que puede ayudar a que Messi vuelva a sentir esa confianza y a que se puedan ganar esos partidos importantes también debo decir que creo que Madrid y Barcelona siempre van a tener problemas en gran medida por lo que puedan causar directivas y van a haber momentos donde no gane nada donde vaya a haber oscurandismo y después momentos de brillantez para ambos clubes es algo que pues tiene que suceder no siempre pueden estar en lo más alto no digo que no se pueda pero es lo que pasa y hoy el Barcelona creo que con ese movimiento de Messi que es lo que él piensa puede seguir haciendo para el Barcelona y él continuar y hacer ganar podrían destruir un Madrid que para mí esta situación del Madrid haber ganado la liga le vino como anillo al dedo porque yo me temía que en Madrid perdiese la liga y echaran a esos jugadores para mí se tenía que seguir confiando en Zidane y hoy Zidane va a continuar porque el madridismo es sumamente resultadista y si hubiesen perdido la liga como les digo echaban a Zidane echaban a las vacas sagradas y esto podría haber sido peor si yo fuese tal vez Florentino Pérez y si hubiese perdido esta liga yo hubiese continuado con Zidane y con las vacas sagradas no importaba si me agarraban y me ponían un árbol y me quemaban con el árbol ahí porque considero que es lo correcto creo que el equipo va mejorando con Zidane y con Zidane pueden seguir adelante y es cuestión de tiempo de esperar a un Mbappé por ejemplo llegar a la plantilla y si el Madrid logra incorporar a Mbappé en los siguientes dos años le va a pasar por encima al Barcelona y si el Barcelona decide echar a Messi no solamente le va a pasar por encima o sea ahora el Madrid va a estar muy por encima durante bastantes años del Barcelona la única forma en la que el Barcelona puede evitar que el Madrid llegue a ese punto y en la que el Barcelona puede superar también al Madrid en corto plazo es el proyecto Barcelona Messi Neymar ahora el fichaje de Pjanic y el Barcelona va a estar por encima del Madrid incluso aunque fiche en Mbappé lo cual puede llevar al Madrid a hacer estupideces como de costumbre porque Mbappé tampoco es Cristiano Ronaldo y el madridismo no entiende cómo funciona este equipo inclusive con Zidane y a las primeras que empiecen a perder un partido van a ponerse a criticarlos y se van a hacer cosas bastante feas siempre se repite lo mismo espero en el fondo que eso cambie por el bien del Madrid pero es el único punto donde veo que el Barcelona puede destruir al Madrid o superarle si aún tienen a Messi si llegan jugadores del nivel de Messi por ejemplo Pjanic como ya se los dije Neymar continúa Suárez refuerzan no sé en la defensa siguen teniendo a Jordi Alba está de Jong el Barcelona tiene muy buen equipo solamente les hacía falta pulir esas posiciones y lo van a hacer entonces yo tengo miedo de lo que pueda llegar a pasar con el Barcelona para mí ciertos fracasos del Barcelona son responsabilidad de Messi porque Messi pudo haber hecho algo más para evitarlos esta temporada simplemente si les ha dado más pases a Griezmann o lo hubiesen incorporado mejor en el club pudieron haber ganado la liga no les hacía falta ya tener a Neymar pero esa es la parte negativa de lo que te puede dar Messi a lo que te puede dejar de dar si no está contento y si Messi está contento como ya lo mencioné con lo que ya mencioné pues podrían despedirse de él tal vez con otra Champions porque para mí si el Barcelona tiene sus fichajes va a volver a aspirar a Champions si no los tiene no los veo aspirando a Champions y van a seguir desperdiciando a Messi a mí me da igual que vuelva Xavi que vuelva Guardiola y siguen siendo un desastre yo creo que si regresara Xavi por ejemplo haría lo que Messi quiere y no jugarían muy diferente a como lo están haciendo pero teniendo a jugadores como Pjanic y Neymar ustedes mágicamente van a empezar a decir que uy ya se juega diferente así que no piensen que este video cambie algo yo voy a seguir burlándome del barcelonismo incluso si pierden contra el Napoli porque tienen cosas muy pero muy malas como dijo Dudek el Barcelona es hipócrita y provocador como lo es Guardiola pero al menos quiere un rival al nivel en fin espero les haya gustado pongan aquí abajo en los comentarios lo que opinan sé que es bastante largo pero bueno recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartir y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡Sí!